Son ganadores todos sin importar si en su cuello no portan una medalla. El esfuerzo de estas personas rompen con cualquier intento imaginativo que nos lleve siquiera a pensar que tan grande es su sacrificio para lograr un cupo en los Juegos Olímpicos. Hoy les presentamos Hombres de Acero. Pensaría que sí, que sí tiene la misma importancia, incluso que debería tener más. Justamente hoy escuché en las noticias que va un equipo mucho más grande y que las perspectivas de crecimiento y de aumento de medallas son muchas más. Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo. Tienen que tener tanto el mismo apoyo, no sé, ya sea de la alcaldía, del gobierno, porque son personas en igual condiciones, definitivamente, tienen las mismas capacidades, tanto cognitivas como intelectuales. Indudablemente los medios de comunicación en este momento están empeñados en actividades que reporte dinero. De pronto esto no les reporta dinero, pero es de interés para todo el pueblo colombiano. Canal Capital desde hace un tiempo ha hecho la labor investigativa y de seguimiento con los deportistas que representarán al país en los Juegos Paralímpicos y estará presto para contar todos los pormenores de lo que sucede con cada uno de ellos en las diferentes competencias. Para nosotros hay que tener presente, obviamente estamos en la parte mediática de una Mariana Pajón, de Katherine Ibargüen, pero también hay que conocer a otros diegos dueños que se encuentran, por ejemplo, por el lado de la parte paralímpica. Tienen lo mismo, tienen la misma connotación, lo que pasa es que de pronto en nuestro país los mismos medios no han tenido de pronto esa difusión con las historias, con el proceso de un deportista paralímpico. Se trata de llevar todo el despliegue informativo y terminar lo que algún día inició con su preparación desde Bogotá y acompañarlos en un sueño que dentro de muy poco se convertirá en realidad. Bueno, ellos han hecho un trabajo gigante durante muchísimos meses atrás en un proceso paralímpico tal como lo hacen en un ciclo olímpico. Así que contar esas historias tal como puede ser su hermano, su tía, su hermana, su mamá, que pueden estar vinculados a una discapacidad tanto física como cognitiva, pues realmente esto nos puede tocar a cualquiera. Entonces decir que es que un deportista paralímpico no tiene la importancia que un deportista olímpico pues sería un error. Contar sus historias, sus sacrificios y sus emociones es solo una parte de lo que los televidentes podrán encontrar en el sistema informativo que se vestirá de olímpico durante un mes. El hecho de que se publique, de que se venda hacer el deporte paralímpico como tal, cambia el concepto, cambia la idea de lo que uno piensa en la discapacidad, porque ahí no van a encontrar el pobrecito de que le falta una pierna, un brazo o que no ve. Ahí van a encontrar qué habilidad tiene esa persona como deportista y que una persona lo vea, que sea capaz de verlo en la acción, cómo hace su gesto técnico y cómo supera sus adversidades. Créanme que eso va a ser muy sorprendente para nuestra comunidad colombiana. Integrar a la ciudadanía con estos deportistas que se juegan todas sus ilusiones y al mismo tiempo poder transmitir lo que significa para sus familias la participación de ellos en estas olimpiadas es la otra cara de la moneda que nos ayudará a entender un poco más todo lo que está en juego en la vida de estos grandes soñadores. A parte de que somos profesionales dedicadas a esto, somos de alto rendimiento por tener grandes resultados a nivel internacional y adicionalmente pues que tenemos una, no llamémoslo limitación, una condición aparte, entonces de pronto eso podría ser un poco más visible a la hora de que se le dé un poco de realce al deporte paralímpico en Colombia. El deporte que practican personas con discapacidad es importante darlo a conocer al resto de la sociedad y para ello tiene que utilizarse especialmente a los medios de comunicación social. Poder contar cuál es la participación de estos colombianos que han superado alguna discapacidad con el deporte y que competirán por una medalla en los Juegos Olímpicos es trascendental para seguir apoyándolos y seguir a estas nuevas representaciones del país. ¡Gracias!